Música 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a dar a cosas? Soy Wartinez Y nos quitamos de vuelta Si señores Solo les trae una pequeña mod Super interesante Pero en nuestra aventura Deis poder pegarme en Granja 1.6.4 Y otra versión de Forge Si no sabe comentar el mod Arriba Presiona y diga MADOS ¿Cómo van? Esta mod agrega iluminación Especialísima Para nuestra aventura Desde iluminación Clásica Como esta simple vela Hasta esta moda La moderna lámpara Si igual este inciencio especial Para iluminar Tanto tenemos la versión roja Del Nether como la normal Ahora ¿Cómo van? La mostra un montonazo De ítems Para iluminar con estilo Que funciona también debajo de la web Tengo que craftear primero La grasa o la cera Que se hace con Cualquier material Vaya dulce Esa es una Ahí está Ahí está la recetica Se hace con Miren eso Big fat La grasa del cerdo Con la chuletica Horneamos esto Lo volvemos a hornear Y ya tenemos para hacer nuestra cera La pequeña cera Se puede hacer con Se puede hacer con otros materiales Ya el más básico Es con carne de cerdo Listo La iluminación El foquito El bulbo Luminoso De esta forma Hay que conseguir los materiales Y con eso podemos craftear Lucecitas navideñas Que cambian de color Super interesante Y hay un montón Variado Ustedes pueden consultar La receta Con la mod J O con el libro de receta Por defecto Minecraft La mod es amigable Con eso Necesitamos la mod J Para ver la receta Tenemos iluminaciones Festiva Diferentes lámparas Y demás Ahí está Vamos a poner esta Nos llevamos esta Esta es de pared Para colocar en la pared Un candelabro Miren Aquí hay un ejemplo Hay luces que se pueden colocar En las paredes Otras que se pueden colocar En el techo Otras en el piso Miren Podemos hacer esto aquí Uuuu Doble O podemos estar Esta lámpara Esta lámpara es de techo Entonces se coloca en el techo Mira aquí tenemos Eh Hojas Navideñas Para dar un toque especial Miren Va en el techo No se puede poner esto en el piso Simplemente en el techo Vamos a ver si Por aquí tenemos espacio Aquí Miren eso Uuuu Para iluminar nuestra casita Con un estilo Moderno Esta va en la pared Hay de diferentes colores Una más negra que otra Este es Selling Este también es techo Esto no Vamos a ponerlo por aquí Podemos darle un toque diferente a nuestra casita Y nuestra iluminación en general Ya Técnicamente son luces que funcionan Súper elegante Miren Uuuu Que estilo Funcionan debajo del agua Aquí se aprecian Miren Que iluminación maravillosa Que iluminación maravillosa Así que tenemos nuestra base subacuática Podemos iluminarla Con Detalle especial Con esta lucecita He probado con otras luces Vamos a poner esta lámpara Si Esta si Esta no era Era la vela No La vela no podemos colocarla Simplemente las que son modernas Podemos colocarla acá adentro El brasier El brasero Si se coloca Pero no genera el efecto especial Como acá Ustedes deciden que iluminación usar Usar la mod J para ver toda la receta No se pierde O el libro de receta Para iluminar su aventura Con estilo Ya Eso es técnicamente todo No hay No hay ningún pierde Con esta moda Así que Lo veo próximamente Se cuidan Y chai Te dijo muchito Nos vemos Hasta luego No se te olvide de darle like Suscribirte Activar la campanita de notificaciones Para que te des pendiente De todo mi nuevo contenido Y por último Comparte con todos tus amigos En tus redes sociales Favoritas Para que estén al tanto De lo que hay en el canal Así que nos vemos Próximamente Compañeros Chau